Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la información meteorológica. Vamos hasta Puerto Barrios, Isabal. La bruma es casi que presente permanentemente en gran parte de la región. Carlos Cruz, nuestro corresponsal, nos tiene información. Fíjese usted que ayer se presentaron lluvias muy fuertes y repentinas en esta zona, y regularmente ahí rápido se presentan inundaciones. Así es que vamos adelante con Carlos Cruz y el detalle de lo que está ocurriendo en cuanto a las lluvias en la zona de Isabal. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Eric, y también a los alumnos de la Oficina. Queremos darles a conocer que desde las dos de la madrugada iniciaron los chubascos fuertes de agua acá en Puerto Barrios. Duró dos horas, de dos a cuatro de la mañana. Fueron fuertes los chubascos de agua y en ese momento la precipitación de los ríos, especialmente el río escondido que pasa en medio de Puerto Barrios, el río Cacao que está en Santo Tomás de Castilla para ser más exactos, fueron los que sufrieron desbordamiento, más que todo el río Cacao, inundándose la parte del Mitz y también en Cacerío, la refinería, esto en Puerto Barrios. Estas áreas están pues al nivel del río Cacao y fue donde se precipitó la inundación. Tal es el caso que se suspendieron las clases en la escuela de la localidad. En dos escuelas de la localidad se suspendieron las clases en las dos jornadas. Hasta el momento, durante toda la mañana, ha estado con sol. Esa es la información que pudimos constatar. Solo fueron dos horas y media aproximadas de lluvia en la madrugada que provocó esta inundación. En el casco urbano de Puerto Barrios también hubieron algunas inundaciones que en el transcurso de media hora pues se lograron disolver, pero más que todo los ríos Escondido y Cacao fueron los que precipitaron de estos desbordamientos y también pues algunas casas inundadas. Muchas gracias Carlos Cruz por las imágenes también que nos ayudan a entender qué es lo que ocurrió en las horas precedentes y qué podría pasar de nuevo hoy si se presentan las lluvias. Hay que recordar que la región norte y atlántico es de las últimas en la cual se establece en pleno la temporada de lluvias pero todavía usted nota con lluvias que se presentan por el calor y la humedad que llega del Caribe rápidamente provocan inundaciones en estas zonas que han sido descritas por Carlos Cruz. Muchísimas gracias y estén atentos a las recomendaciones de los cuerpos de socorro. Del litoral del Atlántico pues viajamos hasta la costa del Océano Pacífico hasta San Marcos también ahí en las gráficas del satélite ya les mostraremos cuáles o cuáles son los cambios que se han estado dando cuál es la situación atmosférica en esta parte de la República en el suroeste del país así es que Joel Navarro adelante con la información desde San Marcos. Muy buenas tardes Erick de Paz y televidente de Noticiete esta es la información en relación al tema del invierno déjenme decirles que este departamento de San Marcos en el altiplano de Zeta Central Boca Costa y la zona costera de nuestro departamento ya empezó el invierno por la mañana por la mañana el tiempo estuvo variado con lloviznas nublado por momentos con aire y el sol que alumbró un ratito en donde solamente amenazas de lluvia existe pero ahí nada más quedó el ambiente en estos momentos Erick está con mucho frío nubosidad amenazas de aguacero se espera que los habitantes guarden sus precauciones debido que el invierno ya empezó en el departamento de San Marcos es muy vulnerable por el tipo de terreno que existe y Conred ha implementado su plan de contingencia para evitar cualquier tipo de desastres naturales que se puedan darte en este invierno la causa de las inundaciones es la basura que es tirada por donde quiera esto es arrastrada por las aguas de las lluvias y las lleva a los drenajes esto hace que se tapen las mismas hay que tener mucho cuidado con esto indicaron bomberos voluntarios y municipales desde San Marcos reportó Joel Navarro adelante compañero Erick gracias Joel Navarro desde el sur occidente del país y en efecto San Marcos tiene esta característica muy particular en cuanto a su estado atmosférico y la situación de la basura pues hace algunos meses observamos como en Escuintla también esta misma situación provocó severas inundaciones y esto puede afectar así como aquí en la ciudad capital cualquier punto del país por el efecto de la basura acumulada en los drenajes bueno la imagen del satélite nos ayuda a entender vean ustedes esas formaciones de nubes más orientadas hacia la costa suroccidental del país el desarrollo vertical ahí ya se ha establecido las lluvias regulares de igual forma el ambiente brumoso y las diferencias de temperatura pero también en esta zona Puerto Barrios a esto se debe lo que ha comentado Carlos Cruz desde esta zona el ingreso de humedad la situación de desarrollo vertical ya aquí en la ciudad capital ayer se dio lluvia fuerte con granizo ya no tardaremos en escuchar especialmente la actividad eléctrica a través de los truenos estas descargas electroatmosféricas porque conforme avanzamos en el tiempo se acerca más o se dan condiciones ideales para que gradualmente todo el territorio se cubra de esta influencia y tengamos ya tormentas eléctricas como tal en la imagen de flujo podemos observar bien definida la traza de viento la partícula de este a oeste sobre la región norte mundo maya la franja transversal del norte el altiplano central y occidental la ciudad capital el oriente del país también con condiciones de mucho calor y la costa del pacífico ya con esta sensación sensación térmica elevada y la radiación ultravioleta también en un grado en realidad de lo que hay que tener precaución bueno esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones y la actualización del estado del tiempo hacemos una breve pausa enseguida Eli Recinos con más